Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a lo largo del siguiente video intentaremos explicar en qué consiste la jugada maestra de Vladimir Putin con el oro y que tiene como principal objetivo destruir el dólar. Este video será muy interesante, así que tomen una hoja de papel y un lápiz y comenzamos. Antes de iniciar, si este tipo de videos te aportan valor, por favor déjanos un gran me gusta. De esta manera YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles, pero hazlo ya para que no lo olvides. Asimismo, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Este video tendrá el siguiente contenido. Primero, cómo Rusia pretende vincular el valor del rublo al valor del oro. Segundo, cómo Rusia está intentando defender el valor del rublo de las sanciones económicas provocadas por el conflicto en Ucrania. Tercero, explicaremos cómo Rusia está intentando construir una moneda vinculada al oro con el objetivo de destruir el dólar, pero al mismo tiempo, cómo todo este proceso está provocando una oportunidad de arbitraje. Y quinto, explicaremos por qué Rusia puede hacer todo lo que está haciendo y por qué China está tomando atenta nota. Hace poco comentábamos con nuestros socios Elite y Gold durante el último comité de inversiones, cómo todo esto que está ocurriendo con Rusia y el conflicto en Ucrania se ha convertido en una escuela para comprender cómo la economía afecta a los mercados financieros, pero especialmente a los mercados de materias primas y a los mercados de divisas. Y en este caso, teniendo como trasfondo un entorno económico de elevada inflación al mismo tiempo que todos esperamos que la mayoría de los países entren en recesión, lo que estaría habilitando un panorama de estanflación. Si ustedes quieren comprender un poco mejor en qué consiste la estanflación, cuáles son los peligros de la estanflación y cómo nos podemos proteger y también beneficiar de ella, te sugiero que revises nuestro último vídeo explicando este concepto. El hecho es que muchas de las cuestiones económicas que han ocurrido durante las últimas semanas son totalmente imprevistas y eso es algo que debo confesar. Yo esperaba que las sanciones económicas de occidente hacia Rusia provocaran rápidamente una corrida de depósitos, es decir, una corrida bancaria que a su vez era consecuencia de la fuerte devaluación del rublo frente a divisas como el dólar o como el euro y que esto a su vez pudiese precipitar la bancarrota de la economía rusa y esta combinación de factores provocar que el conflicto en Ucrania llegará rápidamente a su final. Nada de esto ha ocurrido y lo más sorprendente son todas las medidas económicas que Rusia ha estado tomando para defender su divisa nacional que es el rublo y para defender a su economía. Y en ese sentido vamos a comentar dos de las medidas económicas más importantes que desde mi punto de vista ha tomado Vladimir Putin a lo largo de las dos últimas semanas. La primera medida tiene que ver con sus materias primas y va en el siguiente sentido. Cualquier país, empresa o particular que desee comprar gas o petróleo ruso solamente podrá realizar los pagos a través de rublos o a través de oro. Recordar que Rusia es el tercer productor mundial de oro y que al mismo tiempo abastece el 40 por ciento del gas que se utiliza en Europa y también provee el 30 por ciento o más del 30 por ciento del petróleo que se consume en Europa lo cual se convierte en un gran factor de presión para que todos aquellos que quieran comprar su gas o su petróleo tengan que acceder a estas medidas económicas. Si quieres comprar mi gas y mi petróleo me tienes que pagar en rublos o me tienes que pagar en oro. Y vamos al primer punto que implica en términos generales y en términos prácticos que cualquier país, empresa o particular que quiera comprar gas o petróleo ruso lo tenga que pagar en rublos. La consecuencia principal es un aumento en la demanda de rublos, es decir, es un impacto positivo en la función de demanda por dinero. En la práctica, si alguien quiere comprar gas o petróleo ruso, si tiene dólares, tiene que ir con estos dólares al Banco Central de Rusia. Entregar los dólares y el tipo de cambio de mercado, intercambiar estos dólares por rublos y con estos rublos comprar el gas o el petróleo que necesite. Pero para entenderlo un poco mejor dejemos que el propio Vladimir Putin nos lo explique. Como lo acabamos de escuchar, con los rublos se compra el gas o el petróleo. ¿Por qué esto es importante en términos prácticos? Porque aumenta la función de demanda por dinero. La demanda por dinero es una de las variables de cálculo económico más importante para cualquier divisa nacional. Y lo explico de la siguiente manera. El único motivo por el cual, a pesar de que en los Estados Unidos, a lo largo de los dos últimos años, a partir de la crisis económica ocasionada por el coronavirus, a pesar de que durante los dos últimos años se han impreso el 41% de todos los dólares impresos a lo largo de la historia, a pesar de esta monstruosa impresión de dinero, la inflación no ha explotado de manera espectacular. Es decir, no estamos viendo una hiperinflación, aunque sí una elevada inflación. La única razón por la que esto no ha ocurrido es porque la demanda de dólares a escala global es elevada. Si la demanda de dólares es alta, los bancos centrales tienen el margen suficiente para imprimir más dinero sin provocar inflación o sin provocar hiperinflación. Lo que está haciendo Rusia con esta medida, a través de la cual solamente se puede comprar gas o petróleo ruso utilizando rublos. Lo que están provocando es aumentar el valor, así sea de manera artificial, aumentar el valor del rublo provocado por el aumento en la demanda de rublos. Es decir, un aumento en la función de demanda por dinero. Desde mi punto de vista, es una de las jugadas monetarias más increíbles que se hayan visto en la historia. Y hasta aquí ya tenemos la primera medida económica implementada por Rusia para defender el rublo, vincular las transacciones sobre sus materias primas, gas y petróleo, a la compra de rublos para llevarlas a cabo. Pero no solamente puedes comprar su gas o su petróleo con rublos, también puedes utilizar oro. Y esto nos lleva a la segunda estrategia que va de la siguiente manera. Desde el 28 de marzo y hasta el 30 de junio, el Banco Central de Rusia comprará oro a un precio fijo de 5 mil rublos el gramo de oro. Desde mi punto de vista, la arquitectura financiera de la estrategia que a continuación te voy a explicar, es la más ingeniosa que yo he visto a lo largo de todos estos años. Y para que se entienda mejor, por favor, prestar atención a lo que voy a explicar a continuación, pero prestar atención a cada uno de los detalles. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo numérico. Al 30 de marzo, el precio del oro y en este caso, el precio de la onza Troy de oro. El Troy es una medida utilizada en los mercados de metales. Al 30 de marzo, el precio del oro, el precio de la onza era de mil novecientos veinticinco dólares y por lo tanto, un gramo de oro era igual o tenía un precio del 30 de marzo de sesenta y dos dólares. ¿De dónde sale este precio de sesenta y dos? Recordemos que una onza Troy es equivalente a treinta y uno coma un gramos de oro. Por lo tanto, tomamos mil novecientos veinticinco dólares y lo dividimos entre treinta y uno coma un gramos de oro y esto nos da el precio en dólares del gramo de oro. Acabo de decir que Rusia hasta el treinta de junio estará comprando oro a una razón de cinco mil rublos el gramo de oro. Por lo tanto, cinco mil rublos es igual de facto a sesenta y dos dólares. ¿Por qué? Porque ahora mismo o por lo menos hasta el treinta de marzo, en ese momento, el valor del gramo en términos de dólares era de sesenta y dos dólares. Después lo acabamos de calcular. De facto, por lo tanto, cinco mil rublos es igual a sesenta y dos dólares. Por lo tanto, si yo divido cinco mil rublos entre sesenta y dos, esto me da el tipo de cambio entre el dólar y el rublo igual a ochenta y uno. Adivinen en este momento cuál es el tipo de cambio entre el dólar y el rublo que cotiza en este momento. Ahora mismo es igual a ochenta y tres coma veintiocho. Es decir, cada dólar equivale a ochenta y tres coma veintiocho rublos. Prácticamente el nivel de equivalencia producto del cálculo que acabamos de realizar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. que Rusia de facto ha vinculado el valor del rublo al valor del oro. Y por este intermedio ha vinculado la equivalencia entre el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos frente al rublo. ¿Esto qué quiere decir? Que Rusia está intentando construir una moneda basada en el oro. Primero, para evitar la devaluación que acabamos de visualizar. Y segundo, para comenzar a implementar un nuevo orden mundial. Hasta este punto creo que lo que todos nosotros deberíamos entender es que estamos en una guerra económica. Y que las guerras ya no serán a través de tanques, de naves de guerra, de aviones de guerra y de disparos. Por supuesto que esto sí que está ocurriendo en Ucrania. Pero lo que intento decir es que las mayores consecuencias son producto de una guerra económica. A través de la cual podríamos llegar a la conclusión de que su principal objetivo es construir un nuevo orden mundial. Pero un nuevo orden mundial requiere de un nuevo orden monetario. De momento, el primer paso podría ser una guerra en el mercado del oro. A través de la cual Rusia intenta redirigir los flujos globales de oro hacia ese país. De momento, ese objetivo se está logrando. En el intermedio, China y Rusia podrían estar intentando construir un nuevo sistema financiero global basado en el oro. Y hasta este punto podríamos intentar responder a la pregunta. ¿Rusia está regresando hacia el patrón oro? Por todo esto que acabamos de explicar, muchos están asimilando lo que ahora mismo está ocurriendo con Rusia con un regreso al patrón oro. Y en ese sentido, ¿qué significa un sistema monetario del estilo patrón oro? Cuando hacemos referencia al patrón oro, estamos hablando de un mecanismo monetario a través del cual los bancos centrales establecen un precio fijo de equivalencia entre sus deudas y sus pasivos con el oro. En términos prácticos, lo que esto significa es que todas las deudas y los pasivos de los bancos centrales serán pagaderas con oro. Recordemos que las deudas y los pasivos de los bancos centrales son las divisas o las monedas que han emitido o que han impreso. Para que entendamos un poco mejor en qué consiste el patrón oro, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Prestar atención. En un sistema de patrón oro, los bancos centrales se comprometen a comprar oro a un precio fijo previamente establecido, pero también se comprometen a vender oro también a un precio fijo previamente establecido. Estos números no son reales y los utilizamos por razones pedagógicas. En ese momento lo que está ocurriendo con Rusia no es un regreso al patrón oro porque nadie que tenga rublos puede ir al banco central de Rusia para que les entreguen oro a cambio de estos rublos. Por lo tanto, no es el patrón oro. Pero existe una cuestión fundamental que aquí vale la pena explicar y es todo lo que hay detrás de la creación del concepto de Bretton Woods de anclar el valor de las monedas a las tenencias de oro. Y esto tiene que ver con la utilización de políticas monetarias y fiscales conservadoras. Lo que muchos gobiernos han hecho durante muchísimo tiempo es financiar un excesivo déficit fiscal con excesiva emisión monetaria. Los gobiernos gastan por arriba de sus ingresos. A esto se le denomina déficit y ese déficit ha sido financiado con más y cada vez más emisión monetaria. Esto tiene dos problemas que son fundamentales y que tienen que ver con lo que ahora mismo está ocurriendo. Cuando se emite demasiado dinero, lo primero que aparece es la inflación. Aparecen presiones inflacionarias. El dinero pierde valor y esto diluye el valor de los ahorros de las personas y diluye el valor de los ingresos de los trabajadores. Y la segunda cuestión es que cuando se emite demasiado dinero, lo que ocurre es que los mercados pierden la confianza sobre esa divisa. Se imprime de forma excesiva y todo lo que se imprime de manera excesiva carece o pierde valor. Y esto lleva a la pérdida de confianza y a una mayor pérdida de valor de esa divisa. Lo que había con el sistema de Bretton Woods o de Patrón Oro era anclar o limitar la impresión de dinero a la cantidad de oro que tuvieses como respaldo para ese dinero. Pero después de 1971, Richard Nixon eliminó el vínculo entre el dólar y las tenencias de oro que tenían los Estados Unidos. Y a partir de allí, el valor del dólar se vinculó a la confianza en la economía de los Estados Unidos. Pero aquí existe una cuestión bien importante. ¿Por qué Rusia puede hacer esto? Porque Rusia puede anclar el valor del rublo al valor del oro y de esta manera llegar a determinar o establecer el valor del rublo frente al dólar de los Estados Unidos y frente al euro. La razón principal es que Rusia es uno de los mayores productores mundiales de materias primas. Es el tercer productor mundial de oro, por lo cual para abastecerse de oro solo tiene que ir a sus productores nacionales o a las empresas que explotan las minas de oro en su propio país. Pero es que también Rusia abastece el 40% del gas que se consume en Europa y abastece también el 30% del combustible que se consume en Europa. Por lo cual Vladimir Putin y el gobierno ruso tiene herramientas para coaccionar a todos aquellos que dependen de sus materias primas para que paguen las compras de estas materias primas ya sean rublos o ya sea en oro. Si compran rublos aumenta la demanda por dinero de rublos, aumenta la función de demanda por dinero y esto pone un piso al valor del rublo. Pero también cuando los obliga a pagar con oro, en esencia aumentan sus tenencias de oro y cuando determinan un precio sobre el gramo de oro igual a 5.000 rublos, en esencia están anclando el valor del rublo al valor del oro y por lo tanto estabilizando el precio del rublo en relación a las principales divisas como son el dólar y el euro. Y después de explicar todo lo que hemos explicado hasta este momento, creo que estamos muy preparados para entender una oportunidad de arbitraje que al momento de grabar este video, los mercados están teniendo la oportunidad de realizar, pero especialmente todas aquellas personas que tienen acceso a los componentes que a continuación vamos a comentar. Al momento de grabar este video, la onza de oro cotiza en los mercados internacionales al nivel de aproximadamente 1.925 dólares por onza. Cuando hacemos la equivalencia de dólares a rublos, tenemos que un gramo de oro, recordemos que estamos hablando del oro con medidas del tipo Troy. Una onza de oro Troy tiene 31,1 gramos de oro. Un gramo de oro tendrá un valor de 4.673 rublos. Cuando hacemos el cambio de dólares a rublos en términos de su precio en los mercados internacionales. Si una onza de oro es igual a 1.925 dólares y teniendo en cuenta que cada onza de oro Troy tiene 31,1 gramos de oro, entonces haciendo la equivalencia al tipo de cambio de este momento, un gramo de oro tiene un precio de 4.673 rublos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano ruso o cualquier empresa rusa que tenga acceso a esto podría comprar oro, por ejemplo, en Dubái al precio internacional de 4.673 rublos y vendérselo al Banco Central de Rusia. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, el Banco Central de Rusia está comprando el gramo de oro al precio de 5.000 rublos. Cualquiera lo podría comprar en los mercados internacionales a los precios actuales y teniendo en cuenta el tipo de cambio actual al precio de 4.673, lo compro y se lo vendo al Banco Central de Rusia al precio de 5.000 rublos. Recordemos que al Banco Central de Rusia para comprar oro a este precio fijo de equivalencia, esto no le cuesta nada porque está imprimiendo dinero. Imprime rublos y compra oro a un precio por arriba al que cotiza el oro en los mercados internacionales y esto es lo que ofrece esta oportunidad de arbitraje. Recuerden que en un video anterior publicado aquí en Invertir Aprendiendo comentábamos acerca de si el oro es un elemento para crear riqueza y lo que comentábamos en ese video es que el oro no crea riqueza, de hecho por un gráfico que mostrábamos en el que las acciones tenían un rendimiento muy superior mientras el oro prácticamente no se había movido en términos de precio durante los últimos 200 años. En aquel video comentábamos que lo que crea riqueza es la inversión en activos que genera un flujo de efectivo y esto me hace recordar esta operativa de Rusia emitiendo rublos para comprar oro me trae a la cabeza en términos de comparación lo que hizo el gobierno suizo durante la peor parte de la crisis provocada por el coronavirus en el año 2020. Durante el año 2020 Suiza emitió 250 mil millones de francos suizos. El franco suizo es una moneda de reserva, es decir, es una moneda que tiene una alta demanda en los mercados internacionales porque es un activo refugio, es un activo de valor, por lo cual su función de demanda por dinero es alta y esto le da la posibilidad al gobierno suizo de imprimir francos sin generar inflación sobre todo si no se pasa de la raya con la emisión de estos francos. El hecho es que en el caso de Suiza ellos emitieron más de 250 mil millones de francos suizos y los utilizó para comprar acciones en los mercados internacionales. Muchas de estas acciones tenían descuentos del 80, del 50, del 70 o del 40%. Es decir, con este dinero recién impreso compraron acciones europeas, americanas y de todo tipo y construyeron algo que se podría denominar como un fondo soberano. Imprimieron dinero para comprar acciones y construyeron un fondo soberano. Es muy parecido a lo que hizo Rusia. ¿Cuál es la diferencia? Que Rusia está utilizando la emisión de rublos, que no es una divisa de reserva, para comprar oro, que es un activo considerado refugio, pero que no genera flujos de efectivo, por lo tanto no genera riqueza. Y esto es muy diferente a lo que hizo Suiza, que fue emitir francos suizos para comprar acciones que sí generan flujo de efectivo y que por lo tanto se convierten en un vehículo para construir riqueza. Es muy diferente, la operativa es la misma, pero los objetivos que se persiguen son muy diferentes. No quiero terminar este video sin que revisemos el siguiente gráfico. Es la cotización del rublo frente al dólar de los Estados Unidos. Observen que aquí comienza el conflicto en Ucrania. Tras las medidas, tras el inicio de la propia guerra y a continuación las medidas de sanciones económicas, el rublo se devalúa. Si el gráfico aumenta es que el rublo pierde valor y el dólar gana valor. El dólar se revalúa y el rublo se devalúa. Pero a continuación el rublo comienza a ganar valor frente al dólar. Cuando el gráfico cae, eso significa que el rublo se está revaluando, está ganando valor. Observen que el gráfico se devuelve casi completamente. Incluso ahora mismo los precios de cotización están a un nivel inferior a los que tenía la cotización del rublo cuando comenzó el conflicto en Ucrania. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que las sanciones económicas contra Rusia son un fracaso absoluto. Pero que al mismo tiempo esto tiene como contrapartida que Rusia está ganando, por lo menos de momento, la guerra económica. ¿Cómo Rusia ha podido resolver este conflicto económico más allá del conflicto militar? A través de las siguientes medidas. La primera de ellas ya la comentamos, vinculando el pago de las materias primas que terceros países les compran, como puede ser petróleo o como puede ser gas natural, vincular estos pagos a la utilización del rublo o a los pagos en oro. Otra medida que ellos utilizaron desde el principio del conflicto fue aumentar los tipos de interés para evitar la fuga de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que haya decidido mantener su dinero en Rusia a través de rublos recibe un rendimiento por su dinero del 20%. Esto es muy atractivo. Otra medida es que ellos han prohibido a sus ciudadanos las transferencias de dinero desde bancos locales hacia bancos internacionales. A esto se le denomina control de capitales. Y una cuarta medida es que obligan a sus exportadores a convertir a rublos el 80% de sus tenencias de divisas extranjeras. Todas estas medidas, las que explicamos desde el principio y las que mencionamos ahora hacia el final, han permitido que Rusia, por lo menos de momento, le esté ganando la guerra económica a las principales economías occidentales y se refleja muy bien en el gráfico del rublo. Recuerda, si alguno de estos temas no los entiendes muy bien, te dejo un enlace aquí debajo para que te pongas en contacto conmigo e intentaremos resolverlos. También recuerda visitar nuestro sitio de internet, Experium.es, donde tenemos seminarios. Por ejemplo, está el seminario Cómo invertir en el mercado Forex para entender cómo se puede invertir o hacer trading a través del mercado de divisas. O si quieres aprender a invertir en acciones, también está el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos o el entrenamiento avanzado de inversión en valor. Todos los conceptos económicos hemos intentado explicarlos de manera sencilla, pero si quieres profundizar en esto para aplicarlo a la toma de decisiones de inversión, también te podría sugerir el seminario La economía explicada en 15 lecciones. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta de esta manera YouTube. Mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Puedes también seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Déjanos tus comentarios aquí debajo sobre temas o conceptos que te gustaría que te explicáramos en el canal. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.